Por fin lo tenemos, un trailer de la próxima joya de la conducción creada por el estudio de desarrollo japonés, Polifonic Digital, Gran Turismo 5, Prologue. Se trata de una versión pequeña que servirá de anticipo a Gran Turismo 5 y de la cual no se conocen los contenidos que incluirá, aunque al menos ya se sabe que la fecha de su lanzamiento está estimada para el día 21 de noviembre, presentando un acabado gráfico sensacional gracias al gran realismo que le quieren dar al título, con infinidad de reflejos y hermosos circuitos y coches tanto de turismo como de Fórmula 1. Por ahora nos toca esperar a que salga más información sobre el juego, así que mientras tanto os dejamos con el resto del vídeo. ¡Gracias!